Tengo algo importante que decirte Solo espero que mi mamá no haya reconocido mi voz No, solo le llegaste a decir hola Es prácticamente imposible Tiago, no puedo creer lo que ha pasado en tan poco tiempo Ella descubrió que Víctor mintió ¿Pudiste recordar que era Lucas el que manejaba? Encima mi mamá insiste en conocerme Es como si todos los vientos soplaran en la misma dirección Como si te estuvieran empujando para que digas la verdad Sí, lo sé y quiero hacerlo, pero no me siento preparada todavía A veces me pregunto si un día lo estaré No pienses en eso Ahora lo que tienes que hacer es tranquilizarte Fueron muchas emociones juntas Tienes razón ¿Ya te vas? Sí, tengo que ir al entrenamiento, pero... Si necesitas que me quede No, no, no No, nada, tranquilo Yo estaré bien ¿Segura? Sí, tengo que ir al entrenamiento, pero... Sí, tengo que ir al entrenamiento, pero... Gracias por ver el video. No aguanto más. Tengo que hablar esto con alguien o me va a explotar la cabeza. Necesito contarte lo que pasó. La verdad es que en el momento del accidente, el que manejaba era Lucas. Dije que Elena manejaba porque mi hermano era menor de edad y si se descubría, podíamos tener problemas legales. Fui un cobarde por no haberme animado a contar lo que pasó. No te pido que me entiendas. Solo necesitaba desahogarme y compartir este peso con alguien. Ahora ya sabes toda la verdad.